El día de hoy en la historia de Juana. Preparen el oído que ahí viene el chisme. El chinito pasado de tamales le pregunta a Paula si su pastelucho será del hombre araña, pero ella le da el avión. Doña Amparo cachetea a Lady Frentes por andar comiéndose salchichones ajenos. David le platica a Juana la cubana que no parece pachanga para niños con tanta tomadera. Doña Amparo sigue bien brava pero su hijo mejor se la lleva antes que se le meta el chamuco. Llega todo Ecatepec a la pachanga de los ricachones. Cabeza de Algodón regaña a Lady Frentes por haber llegado, pero ella le grita que es una mujer empoderada, nadie la manda. Rubio le reclama a Juana la cubana por no contestar sus llamadas, cuando él apenas se andaba besuqueándose con Lady Pirujis. Las comadres le abren una cuenta a Dani en Tinder para que encuentre un viejillo ricachón. La tía Josefa regaña a Juana la cubana, le dice que ella no pertenece al mundo de los ricachones. Queta conoce a su cuñada, en eso a una chacalita le gritonea a Yadira que le están pedaleando su bicicleta. El chinito pasado de tamales se disculpa con sus amiguitos por no haberse rifado con las piñatas. La chacalosa de Yadira se presenta como la novia de Felipe ante Queta, ella mejor se va a esconder debajo de una mesa. Felipe la alcanza, aprovecha para acariciarle el peluchín allí abajito de la mesita. Lady Pirujis sigue con la misma chancleta, peleándose por salchichón que ni la soporta. Juana la cubana le pide que deje de andar de tóxica. El padre Cayetano felicita a Rubio por querer adoptar al chinito pasado de tamales, pero él se saca de onda, le plática que ya hasta se va a divorciar. Los niños prendieron los espesores para divertirse aunque todos se mojaran, Lady Pirujis corre a todos de coraje. David se lleva a Juana la cubana a su depa, él solito se ofrece en mantener a un hijo ajeno. Para el próximo capítulo, Rubio y Lady Pirujis se ponen en modo tóxicos. David le deja en claro a su compadre que Juani será suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!